Bienvenidos a la sexta temporada de Proyectar, un programa en donde vamos a visibilizar historias de vida, conocer más a los emprendedores tucumanos y poder concientizar sobre las problemáticas de la sociedad. Esto es Proyectar. Roberto Rico Economista, ¿cuáles serían las recomendaciones en la actualidad para adquirir dólares, ya sea para usos de las vacaciones que estamos próximos o un modo de auto? ¿Qué pasa con el dólar? Hoy, en esta fecha, ocurren dos aspectos fundamentales. Primero, el tema de la estacionalidad. Estamos entrando en diciembre. Si bien es un mes en donde hay demanda de pesos, ¿por qué? Porque las empresas necesitan pagar aguinaldos, pagar suelos y demás. Hay cierta, llegan las fiestas, hay demanda también de pesos para poder consumir. Pero bueno, por el mercado de dinero está bien. Hay probablemente un incremento en la demanda de dinero. Pero también va a haber un incremento en el mercado de divisas. ¿Qué quiere decir? Puede haber más demanda de dólares, por eso que vos mencionaste, viajes. La gente no solamente demanda pesos para comprar acá, sino dice, bueno, llega el fin de año y me quiero ir de viaje. Estoy pagando un viajecito a Brasil, estoy pagando un viajecito a Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, ese viaje que se está pagando tiene que ser un dólar. Una persona y más gente, multiplicarlo por todos los argentinos. Entonces, la demanda de dólares va a crecer también por ese lado. Hay que agregar otra cosa. Pasemos al mercado importador. Los importadores también van a demandar más dólares justamente para poder importar a lo que ya el gobierno viene manejando bien. Acordate que había un déficit con toda la balanza comercial tremenda. Había más de 30 mil millones de dólares que se debía al mercado importador y se viene reduciendo sistemáticamente de manera ordenada. Eso también es un desafío para el gobierno, pero lo está controlando. Y también hay que aclarar una cosa. El famoso dólar tarjeta va a pasar a estar más barato. Vos me decís, ¿por qué? Porque a partir del 23 de diciembre a las 12 horas se termina el impuesto país. El impuesto país también influye en lo que sería el dólar tarjeta. Entonces la gente va tal vez a animarse a comprar dólar tarjeta, compras al exterior y demás. Entonces, si vos pensás en el dólar para invertir, yo te diría por el momento con mucha cautela, porque el dólar para invertir, más que nada yo lo estoy viendo con un medio hoy por hoy de transacción para ir de viaje, para comprar los importadores de mercadería o hacer otro tipo de maniobra. Pero para la inversión hoy, lo que te podría estar rindiendo tal vez es algún tipo de instrumento financiero. Puede ser expresado en peso, muy bien, algo en la bolsa de comercio que te brinda un rendimiento por arriba de lo que te da, por ejemplo, el plazo fijo, que estamos hablando de un 4%, 4%, 4,5% mensual, ya está muy bien. Está superando el rendimiento del plazo fijo y obviamente el rendimiento del dólar. Más allá de lo que está ocurriendo ahora, que son motivos estacionales, el gobierno sí va a enfrentar el año que viene una serie de desafíos con el tema del dólar para mantenerlo en el rango que él necesita. Si bien hoy por hoy, todo lo que son lo que estuvimos conversando hace un rato, los dólares financieros contados contra liquidación, MEP, hoy lo mantiene el gobierno bastante controlado. Hoy conversamos que el dólar MEP bajó los 1.100 pesos y se está acercando al dólar oficial. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Al gobierno se le está dando algo muy importante, una confluencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, dólar financiero, etc. Eso es muy bueno para que el próximo año tal vez el gobierno haga lo que se llama una unificación cambiaria. obviamente, puede hacerlo, pero antes levantando el cepo. No sé si puede ser levantar una unificación cambiaria en una condición necesaria, pero no sé si es suficiente. Ahora, si el gobierno aparte de confluir el dólar oficial con el MEP, con el BLU, con liquidación, aparte consigue financiamiento externo, algo muy probable porque la administración del nuevo presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Se sabe que es muy afín al presidente Milley, entonces es muy probable que él gestione algún tipo de trámite para que en el fondo monetario le puedan venir al presidente fondos frescos. Y ahí está la clave de todo. Los fondos frescos para constituir reservas, porque el momento de levantar el cepo tenés que tener reservas. Es lo que hoy por hoy en el país están faltando. Entonces, en síntesis, la inversión en dólares, con mucha cautela hoy por hoy, porque no sabemos a ciencia cierta si el gobierno va a poder manejar como viene haciéndolo hasta ahora. Yo creo que sí, de manera correcta. Más esperando que en una de esas le vengan fondos nuevos, capaz que por la administración traiga una manito, una ayuda que te hagan venir y ayuda a mantener la balanza. Y por otro lado, hay otros instrumentos financieros, los bonos, las acciones de compañías argentinas, que en una vez el rendimiento sea mayor y te convenga hacerlo. Ahora, ¿se analiza que en este último tiempo, en donde la gente quizás compra dólares para vacaciones, así como hacía referencia, tenga tendencia a incrementarse el costo al no poder conseguirlos en el mercado? Yo creo que para diciembre, ahora que se viene, enero, enero, febrero y marzo, son los meses críticos que el gobierno va a tener que pasar. Yo creo que lo va a pasar porque ahí viene mayor cantidad de demanda de dólares. Por eso te decía que el mercado de divisas va a haber un incremento de demanda. Pero mientras tanto, se mantenga, primero, el riesgo país en baja, 750 aproximadamente, un poquito más está, el equilibrio fiscal y el control sobre la emisión monetaria, tres aspectos fundamentales que yo creo que mantenerse ese esquema es muy difícil que el dólar suba. Prevení el dengue. Eliminá los criaderos. Tirá los objetos que acumulen agua. Limpia patios, jardines y desmalesá. Cepillá canaletas y desagües para que el agua no se estanque. Tapá tanques y recipientes. El edificio. Inaugurando este edificio de lo que va a ser un centro universitario multidisciplinario que va a traer nuevas carreras para todos los adolescentes de nuestra ciudad. La universidad apuesta y sigue apostando a la educación. Va a dar mayor oportunidad a todos los chicos y chicas, no solo de Aguilares, sino de toda la zona de influencia. Esto para los que vivimos en el interior de la provincia es muy importante. No se podría haber conseguido si no se trabaja de forma conjunta provincia, municipio y en este caso la Universidad Nacional de Tucumán. Agradecerle al rector, a la vicerectora y a todas las autoridades de la universidad. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Estudiá a distancia en la Universidad de San Pablo T. Con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conocé nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar Estamos ejecutando el plan de mejora de las principales calles de los más de 300 barrios de San Miguel de Tucumán. De esta manera, mejoramos la conexión y la transitabilidad entre los distintos puntos de la ciudad. Beneficiando a todos los vecinos. Desde la periferia al centro. Continuamos trabajando en la mejora de nuestras calles y accesos. Para construir la ciudad que queremos. Un Tucumán federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente. De entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Vinimos con los compañeros en un día tan especial como es el Día de la Militancia. Con alrededor de 150 compañeros de Tucumán, de distintos lugares de la provincia. Acompañar a la Presidenta del Partido Justicialista. A decirle presente, recordando y evocando quizás aquel 17 de noviembre. Donde el peronismo se movilizó para recibir a su líder en la Vuelta a la Argentina. Hoy nos movilizamos para decirle a Cristina, acá estamos, presente. La militancia te está acompañando, no estás sola. Teniendo en cuenta, no solo la fecha tan especial, sino que hace muy pocos días. En un intento más por parte del Partido Judicial que opera en la Argentina. Como un nuevo órgano destituyente por parte de Estados Unidos. Donde ha intentado proscribirla, intenta proscribirla. A través de una causa irrisoria con un fallo realmente escandaloso y vergonzoso. Pero no lo van a lograr. Argentina no es Brasil. Argentina no es Bolivia. Acá hay una militancia y hay un peronismo. Hay un peronismo convencido y hay un pueblo que sabe y que agradece a la ex Presidenta de la Nación. Y actual Presidenta del Partido Justicialista. Por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Cristina es patria. Y quieren convertirlos en colonia. No lo van a lograr. Luis, no sé si será sensación de periodista. Vos estás más en esto que yo. Pero es como que la gente se está moviendo más que los dirigentes. Me parece que es un clamor popular. La sociedad, el pueblo que ama a Cristina y que ve en mi ley un avance tremendo por parte de las corporaciones para, reitero, volver a convertirnos en una colonia y ponernos de rodillas. El pueblo está diciendo no, no pasarán. El pueblo está diciendo con Cristina no se jode, con Cristina no se mete. El pueblo está diciendo acá estamos para acompañarte Presidenta y para seguir haciendo cada día más grande esta Argentina. Muchos creen que, bueno, esto es un éxito para ellos, tienen el título de diario, tienen lo de la televisión. Pero no vaya a ser que le estén poniendo la banda del 2027 porque a veces estos jueguitos te dan contra. Cometieron el mismo error con Lula en su momento. Creo que fue demasiado calmo el pueblo de Brasil a permitir que le hagan lo que han hecho a Lula da Silva y lograron que vuelva a ser Presidente. Y hoy están haciendo lo mismo, ¿no? Avanzando de esta manera a Cristina, están logrando que reaccione el pueblo argentino en su defensa, ¿no? No está en el aire. No está en el aire y está custodiada por el amor de su pueblo. El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte. Y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Muy bien, muy buena la atención, hermosa, muy conforme. Me he venido a hacer una mamografía. Y he venido para el oculista. Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Bueno, muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto, perfecto. Me parece muy bien. Famaillá, una ciudad pujante, con crecimiento sostenido y sustentable. Más de 30 frentes de obra avalan nuestra gestión. Pavimento, nuevo complejo deportivo social y turístico. Tercer tramo de la costanera, remodelación de los accesos a Famaillá, nueva rotonda, construcción de nuevos canales de desagüe pluvial en los barrios, moderno sistema de iluminación. Último tramo de la semipeatonal calle Rivadavia, refacción en sala velatoria, nuevos baños en el parque temático. Plaza de la Mujer, con nuevos canteros y plantas. Construcción del centro de monitoreo en Plaza San Martín. En educación, dictado de la tercera carrera universitaria en programación, sumándose mantenimiento industrial y mecatrónica. Se gestionan beneficios previsionales y sociales. Eventos todos los fines de semana, porque los domingos son de Famaillá. Espectáculos frente al paseo de emprendedores, turismo, cultura y deporte todo el año. Famaillá, municipio. Gestión, mellizos, orellana. Senadora, doctora Sandra Mendoza. Ministerio del Interior, gobierno de Tucumán. Atención, trabajadores de la salud. El Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados, CITAS, sigue exigiendo un salario digno. Sin lucha no hay victoria. Aquí no se rinde nadie. Búscanos en las redes sociales o visitanos en nuestra sede en Rondón 1046 para conocer los detalles y sumarte a nuestra lucha. Doctor Julián Nacif, secretario general. Doctor Adriana Bueno, secretaria adjunta. Delegación UATRE Tucumán. Germán Ferrari, delegado regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conocer los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Valcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, conducción nacional. Germán Ferrari, delegado regional Tucumán. Por la UATRE federal e inclusiva que todos nos merecemos. Prevení el dengue. Elimina los criaderos. Tira los objetos que acumulen agua. Limpia patios, jardines y desmalesá. Cepilla canaletas y desagües para que el agua no se estanque. Tapa tanques y recipientes. Sofía Leva, odontóloga. Hoy nos vamos a referir a los implantes. Entrar en este mundo que mucha gente desconoce de que se trata. Totalmente. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, los implantes dentales son una maravilla realmente. El paciente viene al consultorio buscando una rehabilitación con implantes dentales. Que generalmente es cuando ha perdido una pieza o cuando la pieza dentaria ya no da para más. Ya no se puede ni perno, corona, ni restauración, ni incrustación, ni ningún tipo de rehabilitación. Y ya tenemos que optar por poner una pieza nueva fija para siempre que es el implante dental. ¿Por qué es importante tener todas las piezas dentales? Mira, tener todas las piezas dentales es fundamental por distintos factores. Siempre se dice que por fonética, por estética, por masticación. También por el estado anímico de la persona, ¿no? Cuando nos falta una pieza y sobre todo por estética, estar muy relacionada a eso, a cómo se siente la persona. Cuando le falta una pieza quizás de adelante, el paciente empieza a decir, no, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a sonreír? ¿Me bajoneo? ¿No puedo mirarme ni al espejo? Entonces, ahí es cuando surge esto de poner un implante dental, que es volver a poner tu pieza de nuevo, de forma fija, definitiva, que si lo hacemos bien como corresponde, es casi imperceptible, que es una pieza artificial, por decirlo de alguna manera, y no un diente natural. Hoy se trabaja con implantes nacionales, internacionales. Exactamente, hay dos tipos. Hay nacionales e implantes importados. Acá trabajamos con un implante importado, que son muy buenos, que tienen garantías, que eso es fundamental para el paciente. La industria nacional también es muy buena. Hay distintas características, obviamente, los implantes cambian en algunas cosas. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones está bien. Cada colega elige con cuál trabajar. Y en cuanto al material, es el mismo. Cualquier implante que se ponga hoy en día, también hay de porcelana, pero el mejor que está comprobado científicamente, es un implante de titanio. ¿Cómo es el proceso? ¿Lleva mucho tiempo hasta la colocación? ¿Hay que hacer una preparación previa? Esta es una pregunta importantísima, que es buenísimo aclararlo. El implante dental, como nosotros lo llaman, la gente lo conoce, dice que era un implante. Es el tornillo de titanio que nosotros colocamos en el hueso, que va a simular la raíz del diente que uno ha perdido. Primero se coloca eso, que es una cirugía mínimamente invasiva, que si es una pieza dentaria y si todo el campo está correcto, nos puede durar 15 minutos hacerlo. De ahí pasamos aproximadamente 60 días, donde tenemos que esperar que el hueso agarre ese tornillo de titanio. Hagamos de cuenta un ejemplo para que la gente lo entienda, que colocamos un taco fischer. Hacemos el agujerito, colocamos el taco fischer, colocamos el tornillito, el implante dental en este caso. Cerramos, dejamos que el hueso, que ese cemento lo agarre bien a ese implante. Entonces, 60 días y ahí destapamos y atornillamos la corona definitiva de ese implante, que es el diente. Lo que nosotros vemos, en boca se llama corona, esto blanco que nosotros vemos. Se atornilla en ese implante y nunca más se sale. ¿Lleva un tiempo de controles posteriores? Sí, nosotros apenas instalamos la corona, por lo menos como lo trabajamos acá en el consultorio, hacemos el primer control a los 15 días. Que todo esté bien, que el paciente esté cómodo, que puede higienizarse bien, porque al ser una pieza nueva, que no tiene el mismo espacio biológico, es decir, las mismas características de un diente natural, tiene que empezar a higienizarse de otra manera. Así que los controlamos a los 15 días, le enseñamos cómo se debe higienizar, cuáles son los elementos específicos para cuando colocamos un implante. Y después hacemos los controles cada dos meses, tres meses, al año. Y vamos controlando sobre todo el periodonto, que es la encía y el hueso que sostienen a ese implante. Ahora, ¿hay posibilidad de algún riesgo al realizar este tipo de cirugías? Riesgos te diría que no, si el profesional está preparado para esto, ha estudiado y demás. Sí existen un montón de cosas que pueden suceder, digamos que dentro de la normalidad, de consecuencias que pueden pasar, que por ejemplo es el rechazo de un implante. Está dentro de las opciones y hay un número, un porcentaje, te diría, no grande, pero mayor, que es el rechazo del implante. No es una molestia, no se infecta nada de esas cosas, simplemente se sale. El paciente generalmente no experimenta dolor, no experimenta nada de cosas extrañas, simplemente el día que se mueve hay que sacarlo. Lo positivo es que muchos implantes, por eso te decía que los implantes importados también tienen esta característica, es que tienen una garantía, y nosotros en el tuetro consultorio la hacemos valer, que se vuelve a operar el paciente y no se le cobra ningún tipo de arancel. Para recibir mayor información, ¿cómo podemos encontrarte en redes? Bueno, nosotros en mis redes sociales soy odontóloga Sofí Leiva Fernández, y ahí siempre ponemos videos de aplicativos y también hablo yo mucho de todo esto, del tema de implantología dental. También estás implementando lo que es TikTok. Sí, está buenísimo eso, estamos poniendo muchos videitos donde mostramos sonrisas de gente famosa y no tan famosa, ya van a ir viendo unas sorpresas que tenemos ahí, para que todos sepan qué es lo que se hacen, qué es lo que ustedes también se pueden llegar a hacer, así que bueno, los espero en el TikTok, que es Sofía Leiva Odontología también. Un Tucumán Federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente, de entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán San Miguel de Tucumán cuenta con un nuevo espacio exclusivo para la mujer, en el tercer piso del histórico edificio de la asistencia pública, un espacio pensado para la atención y prevención. Sorprendida por la excelente atención y porque todo fue tan rápido. Vine por los controles ginecológicos, primero me hicieron una mamografía, la ecomamaria y una ecocinecológica. La atención es excelente, tanto de los médicos y enfermeros, de la administrativa. Los controles los hago siempre, pero siempre en distintas partes, porque por acá de todos juntos es súper recomendable. Todo tenés acá, todo. Y aconsejo a todas las mujeres que aprovechen para hacerse los estudios, cosa de que si tenemos algo, de agarrarlo a tiempo. En Bellavista creemos firmemente que la educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Es por eso que hemos decidido hacer de la educación una política de Estado. En nuestro centro universitario, los jóvenes pueden cursar materias de la facultad sin tener que viajar a San Miguel de Tucumán. En Bellavista la educación es más que una prioridad. Es nuestro legado para las generaciones venideras. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. Un, dos, tres, empezamos de cero. Tres, dos, uno, me puse primero. Y aunque me caiga el suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Hoy es un importante acto, acompañar al gobernador, el vicegobernador de la provincia, al lanzamiento del programa La Salud Más Cerca. Es un programa que va a permitir llegar a todos los lugares de la provincia con salud, cuidando la salud del tucumano, especialmente en aquellos lugares más alejados de los hospitales o de los CAPS. Creo que en nueve meses es muy importante que el gobierno de la provincia siga gestionando, siga llegando a todos los rincones de la ciudad, cuidando la salud, generando educación y generando seguridad para todos los tucumanos. Estamos tomando decisiones de arrimar los servicios a la gente. Es decir, muchas personas no se pueden trasladar por diferentes motivos. Por eso esto trae que a partir de hoy salen con diferentes destinos en una primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología. El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesitan. Muy bien, muy buena la atención, hermosa, muy conforme. Me he venido a hacer una mamografía y he venido para el oculista. Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto, perfecto, me parece muy bien. Llegamos al final de este programa, pero ustedes van a poder revivir todos los informes que pasamos en esta edición en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube como Proyectar C5. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!